Muy buenas, Wargamers. Este directo es totalmente... Daros las gracias a todos los que nos veis. Vamos a hablar mínimamente de las cifras de Forge y de Pan, porque estamos totalmente alucinados. Es que no sé cómo expresarme realmente de lo emocionados que estamos. Bueno, está Rorcor ahí, con cara de emocionado. Bueno, soy de la escuela de Trinity, la tri más impresiva. Ni siquiera estando en la cama con Neo, el hago de todo en Matrix, cambió la cara ante su gatillazo. Vámonos, que Neo en el cibersexo tendría que ser una puta caña, pero en lo que es la realidad... En fin, será fin. Bueno, pues vamos a... Estamos muy emocionados porque YouTube Adalix, que es la sección en que... Estadística, propio canal para nuestras gestiones, ¿no? Por así decirlo. Nos hemos dado cuenta de algunas cosas y no sabemos realmente qué hacer con esto, en el sentido de... Si cuando lleguemos a un tope a hacer un vídeo especial o... Seguramente lo haremos, pero todavía no sabemos qué hacer. Nos hemos dado cuenta que, entre otras cuestiones, los minutos de reproducción estimados, que pueden ser un poquito más, un poquito menos, pues esos son estimados. Joder, que soy una máquina, expresándome. Bueno, pues tenemos 938.579 minutos que nos habéis aportado. Muchísimas gracias a todos los libros. Está el arco callado ahí. No, no sé qué añadir. Es que una pasada. Y bueno, en reproducciones directas tenemos 164.090 reproducciones. Parece una pasada. Quiero decir que esto nos alegra mucho más que cada vez que nos llega un cheque de YouTube para pagarnos. Porque realmente el dinero de YouTube, quieras que no, es un añadido, ¿no? Pero realmente lo que a mí me emociona es ver todas las visitas y los minutos y, sobre todo, la gente que últimamente está comentando nuestros directos. Que, por cierto, esta noche tenemos un directo muy especial. Muy especial porque vamos a hablar con John Estrella de Sodapop Miniatures. Y digo especial porque es un directo que nos llega al corazoncito. Vamos a hablar de buen rollo con él. O sea, ya hemos hablado en micrófono. Pero vamos a hablar sobre Relic Nights, un juego que lo estamos esperando. Nos va a explicar un par de temas. Obviamente sobre el juego. Nos explicará su mecánica de juego. Sus planteamientos de lo que podemos esperar de él. Y también muy esperado por Dungeon Explorer. Que también nos contará cosas. Le preguntaremos sobre futuras novedades. Le preguntaremos también si las nuevas expansiones van a venir introducidas al castellano o no. Que es un tema que parece ser que está preocupando más de uno. Porque Rorkor y yo es un juego... Rorkor, ¿cómo lo podríamos decir? Es un juego que se nos ha estado en otro punto de mira de siempre. Pero nunca lo hemos pillado por varias razones. Siempre que podíamos ha pasado algo y teníamos dinero. Tenemos que hacer otro gasto y nunca lo hemos pillado. Y cuando teníamos dinero y yo estaba en la tienda. O sea, que el PvP Jerez lo estaba vendiendo. No podía comprarlo porque tenía que gastármelo en otra cosa. Y cuando tenía dinero que podía gastarme, pues no estaba. Así que no está siempre detrás de eso. Ha sido un juego que se ha vendido muy bien desde que ha salido. Y más que en Dungeon Explorer, yo estoy interesado en Red Ignite. Y los voy a descuadrar. A sablazo de información. Me intento sacar lo máximo posible ya. Ya el lanzamiento está cercano. Sobre todo, cosas vistas al futuro. Yo creo que ya el pasado de Red Ignite está muy bien documentado. Vistas al futuro. Y lógicamente, pues conociéndote, sacarás el tema de Marie-Claude Bourbonnet, seguro. Sí, sí. A ver, ¿no? Me encanta esa mujer. Pero el concepto es intentar sacarle realmente cómo es el juego. Yo en varios directos de Forges van explicado, tal como yo he entendido el juego, o uno de los aspectos básicos del juego, que es el tema del maná en las invocaciones de ataques y contraataques y defensas especiales. El tema de ir apostando, este supergolpe vale dos rojos y un azul. Muy parecido al Magic en ese sentido. Sí. Ah, pues yo me lo paro con esta superdefensa. Me cuesta tres amarillos y dos verdes. Y esa cosa es divertida porque además te permite, como yo lo he dicho en varios sitios, hacer desfaroleo, de hacer creer al contrincante que no se está gastando maná en hacer golpes normales, o sea, gastando maná para hacer golpes especiales, para al final del turno hacer una superdefensa o un superataque. Entonces, tienes al otro tipo tragándose, posiblemente, hostias, como que te dice, en espera de que yo haga un supergolpe. Y a lo mejor, seguramente, en ningún turno lo haga para esa... En la trámica maliciosa. Me parece muy divertido. Temas para esta noche tenemos muchísimo con Red Ignite. Y más aún, va a pasar lo mismo que pasó con Jorni. Y a nosotros directamente implicados en el crowdfunding, pues, se tiene todavía más intereses, se tiene más información. Y va a ser una oportunidad bastante buena para poner de cara al público español. Que recordemos que el año pasado hicieron una presentación de Red Ignite en ese, este año pasado, en el 2000... Bueno, sería el 2012, en el 2013, no recuerdo si lo hicieron. Pero, vamos, que queda saber eso, cuál hace su proyección y demás. Yo creo que a ello le interesa muchísimo moverse hacia aquí. Porque España es un gran mercado. Y no solo España. Todo el mercado hispano. Claro. Que nosotros nos enegruñecemos de ser una pequeña ventanita a todos esos países. Colombia, Venezuela, México, Ecuador, todo eso, pues, que lo estés viendo vos, de ahí, por ahí, gracias también. Por cierto, darle toda la gracia del mundo a nuestros suscriptores directos, que ya, si no recuerdo mal, a ver, son 700, que se dice pronto, 780 suscriptores. Y, bueno, y, obviamente, os esperamos en el directo de esta noche, que será, recordemos, a las 11 de la noche, hora España, las 23 horas, hora España. La hora Estados Unidos será a las 3 de la tarde, más o menos. O sea, según, si estáis en Venezuela, quizás un poquito antes. Si estáis en México, quizás un poquito después, según la latitud, ¿no? Sí. Pero intentad estar en directo, porque a mí me gustaría que hubiese participación. Sobre todo para la gente que juega Twin Explorer. Puedo hacer alguna otra pregunta incisiva. Pero yo, la verdad, estoy muy emocionado porque, con todas estas cifras, me parece asombroso. Y el tema que, ojalá, realmente os estemos sirviendo para algo. Y, al menos, saber que, como nos habéis dicho bastante de vosotros, tanto en público como en privado, en mensajes, que os hacemos pasar un rato agradable, un rato ameno, mientras estáis pintando, haciendo cualquier otra cosa, que os hacemos, casi se puede decir que os hacemos compañía. Pero, bueno, eso me parece que es nuestro mayor orgullo, que cada vez nos veáis más y os podamos ser útiles. Además de eso. Aunque eso ya de posible, ya es un gran logro. Hacer pasar un buen rato de todos. Y, bueno, yo creo que, poco más, Álex. No sé si decirle que haremos algo para celebrar el millón de minutos o poner un... Supongo que a lo de cuando lleguemos, ojalá, si llegamos a los mil suscriptores habrá que hacer algo gordo. Y, ya es, 260.000 reproducciones, que es una pasada. 260.000 reproducciones en un canal español sobre miniatura, sobre Wargain. Bueno, muchas gracias a todos y vernos, y ya sabéis, si veis este vídeo random, pues deciros a vuestros colegas, oye, mira, pues suscríbete, que todos son unos dos colgados que hablan con mucha gente. Que, por cierto, que no sé la cita exacta, pero estamos, si no las hemos pasado ya, estamos cerca de las 70 entrevistas. 70 entrevistas en vídeo y la mayoría en directo. Obviamente, algunos han repetido bastante, como Anís Ocavatore, pero 70 entrevistas que se dice pronto, tío. Y a mí, cuando empezamos Fuerza de España, me decían, loco, que nunca ganaríamos dinero, que nunca nos tomaría nadie en serio. Cuando yo hablaba, no, yo quiero hacer entrevistas en vídeo, dice, contigo o con vosotros, ¿quién va a querer hablar? Claro, un canal pequeñito, español, ¿quién va a querer hablar? Pues gracias a nosotros, España, al menos en cierta manera, ahora es un mercado al que se tiene que ir a hablar, si se puede. Al menos la ventanita de Fuerza de Blanco. Ya digo, con humildad, pero también hay que decirlo con orgullo. 70 entrevistas, tío, y todas las que van a venir. Y muchas, y algunas entrevistas, como para ti ha sido Alex Ocavatore, como para mí ha sido Sandy Pettersson. Oiga, Sandy Pettersson, a veces lo vuelves a pillar, que el hombre está más perdido con el tema del kickstarter. El kickstarter lo tiene absorbido. No, ya la cercana entrega de las cajas de los juegos de mesa, todo de guas, que ya es inminente, ¿no? Sí, pero a Sandy Pettersson lo que le ha pasado, hubiera sido una comparación muy brusca para que lo hagan idea. Él tenía intenciones de montar un GameStop Miniature, y se ha encontrado con una GameStop de pronto gracias al kickstarter. Para que hagáis una idea de la diferencia de tamaño que tenía imaginado el hombre desde lo que quería hacer a lo que ha llegado. Y todo eso fue, entre que tiene que estar atento a la campaña, tiene que estar atento a la producción y todo, pues muchísimo tiempo. Con una empresa no sale de la nada. A ver si, como él te prometió, darte un tulu de WhatsApp a ti. Bueno, también te prometió que puedes ir a su casa cuando tú quieras. Entonces, te vas a ir a Texas, y claro, como quien dice, y sales de Rolta a Texas, no solo el coche, ¿no? Sí, sí, entonces es un viaje más. Pero vamos, con los cheques de YouTube ya se puede empezar a plantear una cosa. Bueno, Wargamer, pues ahora Rolkor os dejará los enlaces en la caja de descripción del vídeo. Yo lo llamo siempre caja de comentarios, no sé por qué, pero caja de descripción del vídeo. Pondrá entrevistas a Sandy Pettersson, pondrá un par de entrevistas random también, ¿no? Y para que la podáis chequear. Y bueno, pues de verdad, sinceramente, con la mano del corazón, que estoy un poquito abajo, muchas gracias a todos por vernos. Y como siempre digo, si estén vosotros, no seríamos nada, ni nadie. Y bueno, ¿seguir haciendo esto de ir a Rolkor? Bueno, pues de mi parte también muchísimas gracias por vernos, por soportarnos. Es cierto que Julio tiene la, o Garudén tiene las conversaciones más extensas, pero también me tenéis que aguantar a mí muchísimos vídeos, entre vídeos de Kickstarter, Unboxes, Voces en Off. Y la verdad que siempre voy a gustar trabajar y que os guste el material y vamos a seguir haciéndolo y cada vez mejor. No sería un vídeo de Forge de Van si yo no cortase a Rolkor cuando habla. Así que por tradición lo voy a cortar. O sea, no sé si ayer o de ayer respondía a un comentario en YouTube de un usuario llamado InnaNova o, perdóname si me estás viendo, tío, algo así, que decía que, ole, 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 Rolkor, que así se hace las preguntas, es concisa. Y yo le respondí que somos como el Ines Young. Rolkor es escueto y va al tema y yo para hacer una pregunta te cuento. 7, 8 frases que no tienen nada que ver y le he soltado algo que entonces se queda, ah, vale. Pero, en fin, somos la extraña... Bueno, chavales, lo he dicho, que siempre nos entendemos de más. Muchísimas gracias por estos 780 inscripciones. Muchas gracias por estos 938.000, si no recuerdo mal, 79 minutos reproducidos, que ya son minutos y mil millones de gracias por las 162.000 reproducciones estimadas. Por ahí anda. Que es una pasada. Así que eso nos anima a seguir buscando nuevas entrevistas. Ya nos conocéis. Del tema que sea le damos a todos. Desde Juegos... Hemos empezado hace un poquito a hacer entrevistas de, como por ejemplo, al de la marca del Este, que es un juego de rol. También lo podremos hacer en la descripción. Es nuestra primera entrevista a un juego de rol, como quien dice. Que Rolkor es un fanático, empezaremos a hacer muchas más cosas en ese sentido. Y bueno... Que no... Que este año va a ser el año de chulo. Lo aviso. Por lo menos por mi parte. Un año muy chulo. Bueno, pues venga. Os esperamos luego para la entrevista con los de Sodapop. Para acribillarlo. Y bueno, pues nada. Muchas gracias a todos, en serio. Y si os digo, Wargamer. Bye. Nos vemos, Wargamer. Bye. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!